Hoy, en Tercer Milenio, le presentaremos una investigación especial en torno a un nuevo caso desclasificado de la Marina de los Estados Unidos, ocurrido la noche del 15 de junio del año 2012 en territorio mexicano, durante la reunión de mandatarios del GVINT realizada en Cabo San Lucas, en Baja California. Los hechos quedaron asentados en un expediente oficial en los que se relata un misterioso y extraño encuentro entre helicópteros artillados del tipo Nighthawk, con un objeto submarino no identificado en las costas de Baja California. El caso ha sido analizado profundamente por el investigador mexicano Alfonso Salazar, quien tuvo conocimiento de este importante hecho a través del señor John Greenwald Jr., de origen norteamericano, que mediante el instrumento del Acta de Libertad de Información, solicitó a la Marina de los Estados Unidos los documentos en los que se relatan detalladamente los eventos ocurridos esa noche de junio del 2012 en México, este evento extraordinario cobra singular relevancia debido a que se manifestó a muy corta distancia de donde se realizó la reunión de los 20 presidentes de las naciones más desarrolladas del mundo, México en el año 2012 fue elegido como sede del G-20, que es un foro que se realiza cada año a partir de 1999, en donde se discuten los temas más importantes de la agenda política, económica y social a nivel mundial. La séptima cumbre se llevó a cabo los días 18 y 19 de junio del 2012, y tuvo como sede la ciudad de Los Cabos en Baja California, México. Para garantizar la seguridad de los jefes de estado, los protocolos señalan que el país sede tiene que reforzar las medidas de seguridad en un gran perímetro alrededor de la sede. En Cabo San Lucas, la policía federal mexicana desplegó un operativo por tierra y aire desde tres semanas antes, convirtiendo a esta ciudad en un verdadero búnker. La Capitanía de Puerto de Cabo San Lucas informó que habían sido restringidas la navegación marítima y las actividades acuáticas en una zona de exclusión que abarca hasta cinco kilómetros mar adentro. El informe desclasificado señala que, en apoyo a POTUS, que es el nombre clave que se asigna al presidente de los Estados Unidos, fue movilizado a las costas de Cabo San Lucas el buque Peleliu, que se hizo celebre por su participación en la guerra del Golfo Pérsico y que en esta ocasión brindaría seguridad al presidente Barack Obama. Este buque, retirado en el año 2015, contaba con la capacidad de transportar aviones de combate Harrier, helicópteros, tropas y aviones del tipo Osprey. Su tarea era la de patrullar las aguas mexicanas en donde se realizaría el foro del G-20 y estaría listo para repeler cualquier incursión no autorizada. Tan solo tres días antes de que comenzara el foro del G-20 y cuando ya se encontraban mandatarios hospedados en Cabo San Lucas, la noche del 15 de junio, los documentos oficiales desclasificados señalan que alrededor de las 11.30 de la noche, un grupo de helicópteros del tipo Nighthawk que habían despegado del buque Peleliu para patrullar la zona restringida de las aguas de Cabo San Lucas, detectaron, sumergido a muy pocos metros de la superficie del mar, un misterioso objeto que se mantenía estático. Las tripulaciones de los helicópteros señalan en su informe que el misterioso objeto submarino no identificado estaba acompañado de un grupo de esferas de color rojo que lo orbitaban de manera misteriosa. Los documentos de la marina señalan que este objeto los puso en alerta, ya que se encontraba a tan solo tres millas de distancia del buque Peleliu, es decir que estaba a 5 kilómetros 556 metros aproximadamente. El extraño intruso, de acuerdo a lo señalado en el informe oficial, solo podía ser observado a través de gafas de visión infrarroja, un hecho que les permitió registrar con total claridad que una serie de extrañas esferas orbitaban al objeto mayor de manera misteriosa. Un piloto de los helicópteros describió en el informe a las esferas como si alguien hubiera sacado una gran bola de luces de navidad y las dejó ahí. El investigador Alfonso Salazar comentó para Tercer Milenio los detalles de este caso extraordinario. Ven este objeto que está sumergido y les llama la atención porque hay unas esferas como te digo luminosas de luz roja que están dando vueltas a este objeto, ellos inmediatamente pues lo relacionan con un submarino chino o ruso, inmediatamente informan al puente de mano del porto helicópteros para solicitar información que es lo que tienen que hacer, les dan el informe y la orden de que tienen que estar a 60 metros sobre la superficie del mar, empezar a dar vueltas sobre el objeto que está sumergido y empezar a hacer la vigilancia y tratar de identificar qué era. El capitán del porto helicópteros da esa orden y tanto el piloto como el copiloto y los artilleros que vienen en la parte trasera, recordaremos que este helicóptero pues es de combate, trae torpedos y trae una arma de 50 milímetros para pues repeler o atacar algún enemigo, estos helicópteros inclusive la marina y la fuerza aérea mexicana los tienen. El investigador nos escribió lo relatado en el informe desclasificado que señala cómo los oficiales relacionados con este encuentro llegaron a la conclusión de que el visitante no parecía tratarse de tecnología humana conocida. Y pues se dan cuenta de que este objeto permanece inmóvil bajo el agua, ven que estos objetos más pequeños están dándole vueltas y se preguntan pues esto no, no creo que sea helicóptero, digo perdón, este submarino ya que recordaremos que los submarinos tienen una torreta, una plataforma en la parte central de lo que se llama el cuerpo del submarino y este objeto no, es un objeto en forma de puro más o menos, ellos lo relacionan con un boiler de estos de gas. En el informe los pilotos descubrieron no haber observado ningún despliegue de marcas o distintivos relacionados con submarinos que hubiesen conocido con anterioridad. Y les da orden el capitán, tanto piloto como copiloto y los artilleros, que si el objeto se acercan por helicópteros o a la playa, pues inmediatamente ataquen. El fenómeno, como consta en actas oficiales, fue rodeado por los helicópteros por espacio de 15 minutos. Después de este tiempo, el extraño intruso se retiró de la misma forma misteriosa como había llegado, evitando que fuera objeto de disparos por parte de los militares norteamericanos. Se pusieron en alerta porque, pues para empezar, estaban 20 presidentes de varias partes del mundo en esta reunión y en segunda porque era un barco de guerra norteamericano. Finalmente, podemos decir que en los archivos de la Marina de los Estados Unidos aún se guardan una serie de importantes documentos que se han mantenido en secreto durante décadas. No obstante, será cuestión de tiempo para que salgan a la luz a raíz de la puesta en marcha de la iniciativa de ley promovida por los senadores de la Unión Americana en el mes de junio, que obligará a las fuerzas militares a entregar esta información que revelará que la presencia de los visitantes, la cual ha llegado incluso a cubrir eventos como los ocurridos en nuestro país en el mes de junio del año 2012. Continúe con nosotros, que más adelante conoceremos más casos de peligrosos encuentros entre objetos submarinos no identificados y fuerzas navales alrededor del mundo. Estos casos no son aislados. Los casos de los OSNIs, objetos submarinos no identificados, se han presentado en diversos lugares del mundo, como en octubre del 2014, cuando los buzos oficiales del gobierno de Suecia se lanzaron a la búsqueda de un objeto muy extraño que fue detectado en el archipiélago de Estocolmo, muy cerca de la costa, y sin embargo nunca lo pudieron encontrar. El esfuerzo se hizo, las declaraciones ahí están, y se trata de un caso muy importante, así como uno de 1967 en Canadá, del cual también le presentamos los documentos oficiales. Los OSNIs, los objetos submarinos no identificados, han sido reportados durante décadas en los mares y lagos de distintas latitudes alrededor del mundo. No solo han sido reportados por pescadores, turistas o embarcaciones mercantes, está plenamente documentado, tal y como observamos en el caso reportado en el año 2012 en las costas de Cabo San Lucas, que las fuerzas navales tienen pleno conocimiento de su presencia, y están profundamente interesados en descubrir con qué tecnologías se están enfrentando. Otro caso reportado en años recientes ocurrió durante el mes de octubre del año 2014, cuando medios de comunicación dieron a conocer la noticia que revelaba que el ejército de Suecia había iniciado, literalmente, la cacería de un extraño objeto submarino no identificado, que fue detectado por los servicios de inteligencia de esta nación, a unos 25 kilómetros en el archipiélago del mar Báltico. El OSNI fue reportado por diversos testigos civiles, quienes inquietos ante esta extraña presencia en las aguas, dieron la alarma a las autoridades, lo que orilló a las fuerzas de seguridad a revelar en conferencia de prensa una fotografía lejana del misterioso visitante. El vicealmirante de la Marina Sueca, Anders Grenstad, mencionó las probabilidades de que se tratara de un submarino ruso, o incluso, insólitamente habló de que podría tratarse de buzos. Puede ser un submarino o algo más pequeño, incluso podría tratarse de un buzo utilizando un vehículo subacuático propulsado, este es el tipo de actividad subacuática ajena de la que hemos estado hablando en los últimos días. Ante este señalamiento público, las autoridades rusas en Moscú negaron categóricamente que se tratara de un submarino suyo, versión que fue confirmada por un portavoz holandés del Tribunal Internacional de la Haya. Fueron más de 200 efectivos los que participaron en un espectacular dispositivo con barcos y helicópteros para localizar al extraño intruso. Los puntos de acceso al archipiélago del Mar Báltico fueron cerrados a la navegación durante al menos cuatro días y nunca fue detectado. En la única imagen obtenida del objeto, podemos observar que a pesar de la lejanía, se trata de una estructura de gran volumen que muy difícilmente hubiera podido escapar del operativo montado por las fuerzas militares suecas, por lo que nos queda claro que este visitante superó en tecnología y desplazamientos a los más avanzados instrumentos de detección submarina de esta nación, dejando al caso envuelto en un halo de misterio. Otro extraño hecho que involucró la presencia de un objeto submarino no identificado y que quedó registrado en documentos oficiales de la policía montada canadiense, tuvo lugar la noche del 4 de octubre de 1967, alrededor de las 7.20 de la noche, cuando el vuelo 725 de Air Kennera que volaba sobre el área de Shack Harbor en Nueva Escocia, Canadá, reportó la presencia de un grupo de objetos de los cuales el mayor presentaba problemas debido a una explosión en su estructura que motivó a que se precipitara a tierra, precisamente en la localidad de Shack Harbor, pescadores que se encontraban en el lago de la localidad observaron al objeto en peligro que se dirigía directamente hacia este punto, los testigos observaron dos grandes luces en caída, acompañados de un fuerte estruendo que se escuchó en toda la zona cuando se estrellaron en las aguas del lago, aparentemente el objeto se partió en dos poco antes de precipitarse, el señor Wilfred Eisner, quien esa noche se estaba preparando para fotografiar una reunión de amigos en una de las orillas del lago, logró captar la caída de los objetos poco antes de ingresar al agua, en la imagen se puede apreciar claramente a los dos objetos en caída y del lado derecho se aprecian las luces de dos embarcaciones, el suceso generó que muchos de los habitantes se levantaran de sus camas y salieran a averiguar qué sucedía situándose a las orillas del lago, algunos de los testigos eran miembros de la policía montada canadiense, quienes se comunicaron vía radio con los pescadores de la zona para que se dirigieran al punto del lago donde se registró el impacto, los pescadores al arribar no encontraron restos de lo que creían había sido la caída de un avión, solamente pudieron observar una extraña espuma amarilla que despedía un olor desagradable, al día siguiente buzos militares canadienses descendieron a las profundidades para iniciar labores de búsqueda y rescate, después de horas informaron que no encontraron nada, no había restos, ni cuerpos, ni nada que indicara la caída de una aeronave, tres noches después fueron observados buzos que subían y bajaban constantemente y así fue durante varios días, extrañamente había un interés muy particular por parte de la marina canadiense por este punto, investigadores locales años más tarde encontraron el testimonio de uno de los buzos quien de manera anónima y haciéndose llamar Harry, relató que en las profundidades del lago fueron vistos los dos objetos, uno parecía estar averiado y el otro parecía asistirlo, el informante señaló que los objetos se marcharon rápidamente cuando se supo que en la zona había un submarino soviético que merodeaba en el mar muy cerca de la localidad, en la actualidad en Shack Harbor se encuentra un pequeño museo que resguarda la memoria histórica y fotográfica de este incidente, así como los documentos oficiales que dan fe del extraño suceso que dejó una profunda huella entre los habitantes de esta pequeña población pesquera que es conocida como el Roswell canadiense, en unos momentos continuaremos con esta investigación especial, el primero de marzo de 1971 el submarino trepan de la clase esturión regresaba a su base cuando en el mar báltico se encontró con un caso muy extraño, objetos que estaban emergiendo desde las profundidades del océano y fueron detectados a través del periscopio y se llamaron fotos que aquí le vamos a presentar y también el caso de David Trevor, este piloto que era del Nimitz y que él observó a los objetos también debajo del agua, ahí empezó realmente este caso que ahora se ha hecho tan famoso porque los objetos salían y entraban del agua con facilidad, aquí le presento toda la investigación. Otro caso en el que estuvieron involucradas fuerzas navales con OSNIs ocurrió el día 1 de marzo de 1971, cuando el submarino militar norteamericano USS Trapank SN674 clase esturión patrullaba en una zona del océano ártico en una misión de rutina, sin imaginarse que serían protagonistas de un encuentro extraordinario con ovnis submarinos, a cargo de la nave iba el comandante Dean Reynolds Sackett Jr. y su oficial de periscopio era John Kilika, quien al estar observando por el periscopio, reportó haber avistado una serie de extraños objetos que se encontraban muy cerca de su posición, por lo que comenzó a fotografiarlos, Las imágenes fueron tomadas con gran calidad y nitidez, y muestran una secuencia de objetos submarinos no identificados que emergieron del mar exponiendo su gran tamaño, Este caso fue revelado a través de la revista francesa Top Secret Magazine en su número del mes de junio del 2015, y señalaron en el artículo que este material les fue entregado por una fuente anónima militar con la finalidad de que se dieran a conocer para revelar a la opinión pública la existencia de naves no humanas en los mares del planeta, La primera de las fotografías muestra al objeto mientras expone parte de su estructura cuando comienza a surgir de las aguas del océano, Posteriormente observamos otra fotografía donde el objeto viene acompañado de una explosión de agua delante de él, probablemente por la presión ejercida por el OSNI al emerger, Posteriormente se puede notar que el aparentemente mismo objeto está flotando en la superficie oceánica rodeado de algo que se ha identificado como humo negro, Algunos investigadores señalan que probablemente este objeto presentaba problemas, En la siguiente fotografía podemos apreciar al OSNI en posición horizontal, En otra serie de fotografías se puede observar un objeto suspendido en el aire, La siguiente imagen expone la presencia de un misterioso OSNI de forma triangular, Lo que supone que del mar emergieron diferentes OSNIs, Top Secret Magazine señaló que se calculó que el tamaño de cada objeto era de aproximadamente 300 metros, Aunque no se ha podido verificar en su totalidad la autenticidad de estas fotografías, Diversos investigadores como John Greenwald, el encargado de la desclasificación de los documentos del caso de Cabo San Lucas, Se ha pronunciado por la veracidad del caso, Aunque se espera que con la iniciativa de ley promovida por senadores de los Estados Unidos, Se pueda conocer más en torno a este impresionante hecho, Es importante señalar que la presencia de los objetos submarinos no identificados, Como los que le hemos presentado en esta investigación especial, Ya han sido registrados en importantes y destacados casos, Como el reportado por el piloto norteamericano David Fraver, Quien desde su avión de combate en el año 2004, Grabó el video del denominado objeto en forma de tic-tac, Un evento que tuvo como precedente, El momento en el que el buque USS Princeton, Le informó de la presencia de actividad inusual en sus radares, Por lo que fue enviado para investigar de que se trataba, Fraver ha señalado que al arribar al punto en donde se manifestaba la presencia de los objetos, Divisó claramente un objeto sumergido en el agua, El objeto de acuerdo a su descripción, Era de forma ovalada, Y tenía el tamaño de un barco o un avión de pasajeros, El OSNI era acompañado de otro objeto más pequeño, Que se desplazaba con movimientos imposibles para una aeronave, No cabe duda, La presencia de los objetos submarinos no identificados, Continuará registrándose con mayor frecuencia, Por las fuerzas navales alrededor del mundo, Su presencia nos indica que inteligencias ajenas a nuestro mundo, Han optado por mantenerse alejadas de las miradas curiosas, Ocultándose en las profundidades de nuestros mares y océanos, Un lugar perfecto desde donde operar, Para observar las actividades del ser humano, No, No, ¡Gracias!